La decisión se tomó anoche, pero ha sido hoy, a las 8 de la mañana, cuando la expulsión de Podemos ha sido notificada a Rita Maestre y a otros cinco concejales del Ayuntamiento de Madrid. Ya lo decía ayer Pablo Echenique. Los concejales y concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid serán otras personas. Y esas personas saldrán de las primarias a las que los ahora expulsados renunciaron al no estar de acuerdo con las listas preparadas por la dirección del partido. De momento, esta expulsión no será definitiva hasta que, tal y como parece seguro, se unan a la plataforma con la que Manuela Carmena intentará repetir como alcaldesa madrileña. En Berlín, este lunes, hablaba así de ellos. Yo me siento muy cómoda y muy bien y creo que forman parte de la continuación del proyecto. En ese proyecto, los expulsados coincidirían con sus excompañeros de Podemos Madrid, que lidera el exjefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, y que también apoyará a Carmena. Esta crisis llega semanas después de que la portavoz de la formación en la Asamblea madrileña dimitiera por falta de apoyo y en Castilla y León seis procuradores anunciaran que no querían repetir. Pero para situación complicada, la que se vive en Cantabria, donde los problemas internos han terminado con sus primarias paralizadas por la justicia.